Muy bien, Dios les bendiga hermanos y amigos, mi nombre es Milton Reyes y en esta ocasión pues vamos a aprender la alabanza La Visión que está grabada en nuestro tercer volumen y nos la solicitaban en el bajo eléctrico, así que vamos a tratar de hacer la guía de esta alabanza, el acompañamiento de esta alabanza, cómo iría más o menos, así que vamos a aprender la verdad y pedir disculpas por la tardanza ya que por motivos de tiempo pues se nos hace un poco difícil, pero se llegó la oportunidad, así que vamos a aprenderla en esta ocasión y 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